Yo lo único que pido es que me apoyen en este video, por favor, ahí apoyenme, echenme la manita ahí. Tío, le tengo una propuesta. Tópela. Quiero que me regale 100 dólares. Claro que sí. Quiero que me lo regale y lo que gane en este video se lo voy a dar a usted. De una. ¿Ah? De una. ¿De una? Claro. No, pues sí, pero yo quiero que me lo regale. Pero mi cartera está en el carro. Ah, pues el problema es que yo ahorita lo quiero. Porque yo voy a estar ahí. La condición va a ser así, usted me regala 100 dólares a mí. Además, se lo voy a mandar por ser. Mire, yo quiero que usted me regale 100 dólares a mí y lo que yo gane con este video, se lo voy a regalar a usted. Ya está. ¿Cuánto cree que puedo ganar yo con un video? Aquí es ganar o perder, patrón. ¿Ganar o perder? Se lo voy a mostrar. Claro. Yo confío en usted. ¿Ah? Yo confío en usted. ¿Sabe por qué? Porque aquí dependemos de la gente. Claro. Que vea el video y si la gente no lo ve, no vamos a ganar nada. Exacto. ¿Ah? Exacto. Yo se los mando. No, yo no. ¿Se los mando o...? ¿Quién acepta el trato? Ah, yo. ¿Quién acepta el trato? Eh, me lo propuso a mí. Por eso yo quiero dinero en mano. ¿Qué viniera corriendo? No, pues dale, tópalo. ¿Dinero en mano? No, pues dale. ¿Qué? No vas a ir, tío. ¿Qué hago, mi madre? Tío, lo que gane en este video de hoy hasta el viernes, en la tarde, a la hora del cheque. Está bien, pero si me lo va a dar, ¿por qué yo ando mi cartera en el carro? ¿Pero yo que usted ya fuera corriendo? No falta de nuevo. ¿Pero yo que usted ya fuera corriendo? ¿Entonces no? Me dije que sí, pero tengo que ir con mi cartera. Pero, pero, pero desde que está diciendo que está en el carro ya hubiera ido dos veces yo. Cuñado, ¿qué está en mi cartera, cuñado? Eso. En bomba. ¿Ire? ¿Entonces sí va a aceptar? ¿Cómo va? ¿Va a aceptar? Claro. ¿Pero me lo va a regalar? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Si no está en la puerta, está bajo el asiento, cuñado. Oye, ¿está bien, amigo? ¿Regalados? Sí. Sí. Ok. Es que ahí, claro, dice regalar. Sí. No dice prestar. ¿Sabe por qué quiero hacer eso? Porque ya ha habido veces que yo he venido a usted y les digo así, ¿va? Yari, toma, te voy a regalar 100 dólares. Muchas gracias, patrón. Va. Y he visto comentarios donde me dicen, el patrón gana más en ese video que lo que regalaste. Que lo que les regalé a Yari. Ah, sí. No es la primera vez que se escucha eso. Va. Ahora la pregunta es, ¿a ti te afecta que yo gane en un video si te regalo 100 dólares? No. Y te hacen daño 100 dólares. ¿Por qué se beneficia uno? Y entonces, ¿por qué hay gente que se molesta que yo les regale y genere con un video? No sé por qué. Por ejemplo, si vos venís, aquí están estos 100 dólares. Espérate, espérate. Gracias a Dios y para mí me van a servir, Dios. Ajá. Porque no me afectó en nada. No me afectó en nada. Te bendigo así, patrón. Más bien. Yo lo voy a bendecir más a usted. No, más bien como yo. Yo lo voy a bendecir más a usted. Pero yo, mi pregunta es, ¿por qué hay gente que... Más bien como dice el tío, vení. Porque le duele haber otra persona más arriba. Porque yo digo una cosa, va. Yo le regalo 100 dólares a mi enemigo. Y ahí me ponen comentarios, ajá, pero lo haces porque ahí te ganaste más. Ahí ganaste 200, por ejemplo. Ajá, gané 200. Me regalaste 100 y ganaste 200. Entonces, ¿quién perdió ahí? El que ha ido al comentario porque le duele ver eso, vio. Le duele. Entonces, ¿usted me va a regalar los 100 dólares? Me va a regalar los 100 dólares. A ver. Regalados, tío. Y lo que gane este video hasta el viernes, a la hora del chequesazo, se lo voy a dar a usted. Ya dijo. Y voy a poner el resultado ahí, a la hora que yo le esté entregando lo que... Lo que se generó. De modo, ya si son 20 pesos... ¿20 millones? ¿Son 20 millones? ¿Son 20 suyos? ¿Va a perder 80? ¿No le hace? Yo creo que la gente lo va a apoyar. Yo pienso que la gente lo va a apoyar. Ya le dije, es un ganador. ¿A quién quiere que le haga uno? ¿Para qué? Para el 100 dólares, patrón. Para que le regale. No, pero este sí los quiere. ¿Vos querés que yo te los regale? ¿Cómo es que el... Yo le tengo que... No, me diga. Es que... No, está, patrón. Yo le regalo y si se arma, se arma. Y si no... La dinámica aquí, oye, al contrario de lo que yo hago. O sea, yo venía y le regalaba al tío 100. Ajá. Y la gente me tira hate porque dice que con haberle regalado yo, siéndole al tío, yo gané más. Ajá. Entonces ahora el tío me regala a mí y lo del video es suyo. Ok. Ok. Claro. ¿Está de acuerdo? Claro. Sí, señor. Entonces dígale a la gente que lo apoye ahí. Recita, apoyen el video. No nada más para que un servidor gane, sino para que vea a la gente que no siempre se gana en los videos. Regalenme un like. Oye, y por qué dice que no siempre... No, no, es que, o sea, es para la gente que piensa que siempre se ganan una fortuna. Y que se gana una fortuna usted. Ajá, y me hago millonario. Y me van a decir, el tío millonario. ¡Millonario! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Y por no dejar, me le da un like. Ah, entonces, dígale a la raza, ¿qué quieren que hagan ustedes para que ustedes tengan más ingresos con esto? Like y compartan. Like y compartan. Y comente. Comente, like y compartan. Bueno, con eso, el tío el viernes, posiblemente, o sale perdiendo. Salgo con mis veinte, o gano más. O gano más. Bueno, ahí está. Ahí usted depende, raza. El tío millonario, o el tío queda como estaba. Hoy voy a hacer lo contrario. Y miren, ¿sabe qué es lo bueno? Que yo ya gané. Ajá. ¿Me entiendes? Sí, usted ya va. ¿Usted ya va? ¿Usted ya va? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué perdiste con grabar ese video al tío? No, nada. Nada. ¿Y cuánto ganaste ahorita? Cien. Vaya, pero cuando yo le doy cien dólares a uno de ustedes, ¿Quién se está arriesgando más? ¿Usted? ¿Usted por qué lo está dando? Porque yo no sé si la gente va a ver el video y me van a pagar a mí, ¿va? Exacto. Entonces, yo estoy arriesgando. Ahora sí ganaste. Entonces, lo que estoy diciendo es una inversión, ¿va? Arriesgándome a regalarle para hacerle un bien a él también y le van a servir. Y solo porque la gente mire el video, le di un like, lo comparta o lo comente, a mí me va a pagar la plataforma. Entonces, lo que gana el video es este, es para este señor. ¿Ya estamos? Ya está. ¿A dónde quiere que lo publique? ¿En cuál de las plataformas quiere que lo publique? En Facebook. ¿En Facebook? En Facebook. ¿Solo en Facebook? Solo en Facebook. Ok. Entonces, ¿y en TikTok? También, en todas las plataformas. ¿Para qué? ¿Para qué está? En TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas. En todas. ¿Se quiere hacer viral? Claro. Hagan de favor y me le da un like. Me le da un like. Me le da un like. Bueno, ahí estamos, tío. Muchas gracias ahí por haber colaborado con esto. Yo, ahorita que vayamos, voy a invitar a los vinagres a algo de comer. Uy, aquí queda cerquita la que salita el agua y la viene. Sí, yo con esto, los que salgan, los voy a invitar ahí. A todos. Y el viernes esperamos a ver la recompensa para el tío por haberme dado esto, siendo la de corazón. Ya dijo. ¿Estamos, tío? Ya dijo. Al puro millón. Al gano por centros. Yari también quiere que le hiciéramos la dinámica, pero... No, no, no. Pero, pero... ¿Cómo es, ninja? ¿De dónde está la llena de araña? ¿Vos no andás, pa? No, ya andás. Mi niña tampoco anda. Cinco pesos, traigo. Sí, pero es que no, eran cien dólares. ¿Ninja? ¿Tú he hecho? Ah, no. Miren, el único que siempre anda con la cartera llena aquí es este señor. Niña, te presto cien, pero me regresa los doscientos. No, 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 no. ¿Eh, tío? No, 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 no. Está bueno. Está bueno. ¡Éxito! Está bueno. Dejémoslo ahí. Ahí estamos. Ahí estamos, Vinagre. Esperamos apoyo de toda la gente para el tío, porque hoy el tío acaba de hacer una inversión en redes sociales y pues aquí va a contar el apoyo de la gente. El apoyo. Solamente por ver el video. La gente no tiene que hacer nada más que verlo. Dale un like. Un like, comentar. Y si lo quiere compartir. Y si lo quiere compartir, que lo compartan. para que llegue más gente y ganar más millones y solo usted va a ganar el viernes vamos a decidir eso también vos también el viernes y si primero me hago incrementar esos 100 pesos hay una sorpresa saluditos a todos